Sobre las 7 de la tarde, y estando en el patio de la cárcel, entró un oficial, el que era portador de una lista en la que nos encontrábamos 52 compañeros, entre ellos los hermanos Cayuela, Abel Sainz, el médico de Burbete, un recaudador de Pamplona con el cuello torcido, Galbete y los demás. Con mucha pena no puedo nombrarlos, a unos por no conocerlos, y a otros por no darme de cuenta quiénes eran. No sé quiénes eran. Este oficial fue nombrando a todos, sacándonos al pasillo de la prisión. Entonces nombró una palabra que jamás ni la han sentido ni la han practicado ellos. Y la siguiente, subir a la celda, coger todo cuanto sea vuestro y bajar, que vais en libertad. Libertad, que es por lo que hoy luchamos contra ello. ¿No les dará vergüenza el día que me vean, si tengo suerte? Después de todo esto, una vez reunidos todos en el pasillo, nos fueron llamando de a seis, y subiéndonos a una celda de castigo. De aquí nos volvieron a sacar por parejas, haciéndonos bajar por una escalera muy estrecha hasta muy cerca de la puerta principal de la cárcel. En la escalera estaba un requeté con pistola en mano, y más abajo unos cuarenta palangistas, que nos esperaban ansiosos. De estos, dos tenían un trabajo que parecía su oficio por lo bien y rápido que lo hacían. Era el de atarnos aproximadamente con metro y medio de cuerda a las manos, con una serie de nudos que no tenían fin, y codo con codo por parejas. Una vez hicieron este trabajo con todos, pusieron dos autocares de las empresas, Tafallesa y Estellesa, en la puerta, y nos hicieron subir a ellos. En cada uno de los autobuses iban ocho de guardia, más después doce coches pequeños llenos de fuerzas para custodiarnos. Al mando de estas fuerzas iban un jefe de falange y capitán del ejército. El jefe de falange era el muy conocido criminal Gregorio Pesteguía. Una vez puestos los coches en marcha, tomaron el rumbo por la carretera de Zaragoza, pasando por los pueblos de Tafalle y Caparroso, pueblos en los que parecía que estaban enterados de cuánto iba a suceder al pasar por ellos. Se oían fuertes aplausos para los fascistas, y voces que decían, matarlos a estos bandidos. Pronto dieron el gusto a estas voces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!